buenos días cómo están todos bueno mi nombre es jorge plúa y estamos aquí para explicar algo de lo que es este programa este software que muchos deportistas actualmente lo están utilizando en especial ciclistas también lo usan atletas y que en esta época de confinamiento nos permite de alguna manera mantenernos activos pero por sobre todas las cosas hacer más entretenida nuestra nuestro tiempo ya sea en el rodillo o en la banda caminadora entonces es uno de los programitas que muchos deportistas lo están utilizando actualmente puedes completar logros puedes reunirte con amigos hacer tus rutas hay varios mapas a seleccionar y te dan siete días gratis no en en el ejercicio que realizas en este programa yo en realidad llevo por ejemplo más de siete días pero te cuentan son los días trabajados parte de esos días me he dedicado a transmitir este programa dar a conocer a la gente algo más ya que sí hemos tenido algunas personas que nos preguntan y quieren saber más de esto no en este caso estamos aquí en una en una rodada organizada por hammer nutrición que nos ha invitado más de 100 personas y en mi caso estoy como visualizando a cada uno de los corredores hay bastantes ecuatorianos en esta en esta rodada en este meet up se llama en inglés como reunión no de ciclistas y es bueno es interesante no uno se divierte un poco más para la gente que de repente está cansada de solamente correr en la caminadora usar el rodillo pues éste me parece que es una buena opción como matar el tiempo que necesitas para esto bueno lo más completo y adecuado sería tener en caso si eres ciclista un rodillo inteligente hay algunas marcas y los puedes encontrar en la página suite puntocom y obviamente instalar esta aplicación en dos lugares en la pc o mac la aplicación de escritorio tú la puedes encontrar en la página web y la aplicación companion suite companion en tu celular o tablet de esta manera podrás participar en estos eventos podrás correr por tu cuenta podrás hacer planes de entrenamiento que te da el directamente el programa y sobre todo compartir con amigos no entonces principalmente necesitas tres cosas tu equipo tú sea tu rodillo o tu caminadora sea inteligente o mecánica lo segundo que necesitas es un equipo gps tipo tipo garmin por ejemplo con sus respectivos sensores con sus respectivos sensores principalmente el de cadencia también puedes utilizar un sensor para medición para medición de pulsaciones para running para atletismo un sensor pot que mide tu ritmo de entrenamiento finalmente con estas dos implementos por último instalas en tu pc o mac el programa que lo puedes descargar de la página web suite.com y la aplicación que los ve en los market ya sea de ios o android que se llama suite companion con esos tres cosas estás dentro y como te había mencionado mientras más inteligente sea el rodillo o la caminadora que utilizas podrás disfrutar mejor de la ruta con las exigencias que esta provee en el programa y